Veamos a continuación la regla número cuatro. Cuando una vocal tiene delante de ella una sola consonante, y después de esa consonante hay una emuda, la vocal conserva su sonido natural. Veamos a continuación. Tenemos aquí el verbo odiar. Como usted puede observar, aquí la vocal ei tiene delante una sola consonante, que es la t. Y después de la t hay una emuda. Por esa razón, entonces la vocal ei conserva su sonido natural. Decimos hate. Veamos a continuación esta palabra. Tenemos la palabra sombrero. Como usted puede ver, la palabra sombrero y la palabra hate se escriben casi idénticas. La diferencia es que en la palabra sombrero, después de la t, no hay una emuda. Por esa razón, en la palabra sombrero, la vocal ei perdió el sonido. Decimos hat. En el verbo hate, la vocal ei conserva el sonido, porque después de la consonante sí hay una emuda. Veamos la siguiente palabra. Tenemos pit. Como usted puede observar, la vocal i tiene delante una consonante, que es la t. Y después de la t hay una emuda. Por esa razón, la vocal i conserva su sonido natural. Veamos debajo de pit la palabra mascota. Se escribe casi idéntica. Como usted puede observar, en la palabra mascota, después de la t no hay una emuda. Por esa razón, pierde el sonido natural. Veamos la siguiente palabra, el verbo ocultar. Decimos hide. ¿Qué dice la regla 4? La regla 4 dice que cuando una vocal tiene delante de ella una sola consonante, y después de esa consonante hay una emuda, la vocal conserva su sonido natural. En el verbo ocultar, la vocal i conserva su sonido natural, porque tiene delante una consonante, y después de esa consonante hay una emuda. Decimos hide. Pero en el pasado de hide, que es hid, la vocal i pierde el sonido. ¿Por qué lo perdió? Porque después de la consonante de, no hay una emuda. Veamos ahora en la palabra nota. Decimos note. Aquí la vocal o conserva el sonido natural. ¿Por qué lo conserva? Porque tiene delante una consonante, y después de la consonante hay una emuda. Ahora vemos que en la palabra no, debajo, la vocal o perdió el sonido. Decimos not. ¿Por qué perdió el sonido? Porque después de la t no hay una emuda. Veamos en la palabra cute, bonito. Vemos que la vocal you conservó el sonido natural, porque después de la t hay una emuda. Pero en la palabra cortar, debajo, la vocal you perdió el sonido. Decimos cut. ¿Por qué perdió el sonido? Porque después de la t no hay una emuda.